Hola, aquí les habla Jesús Brijandes, productor de su podcast Esquina del Cine con un par de noticias importantes. La primera es que los fans que se han acostumbrado a sintonizarnos los martes ahora van a tener que hacerlo los miércoles. ¿Por qué? Porque su programa se muda a los miércoles. Así es, el famoso día internacional del 2x1 en todos los cines del mundo, ahora hospeda también a su programa de cine favorito, La Esquina del Cine. Todo lo demás sigue igual, misma hora, mismo canal, pero ahora los miércoles. ¿Y qué canales es ese se preguntan? www.esquinadelcine.net. Y la segunda noticia es que como pueden ver ya tenemos un par de semanas lanzando nuestras camisetas oficiales Esquina del Cine, diseño completamente original. No se copia en ninguna otra película que haya existido antes. La pueden adquirir por la cantidad de $11.99. Pueden contactarnos a través de la página y nosotros les haremos llegar esta bella camiseta con vibrantes, colores amarillos y blancos. Eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo ¿cuándo? El próximo miércoles. Gracias.